Miren, estoy aquí con Ángel Comefans, un entregador de Didi. Entonces, Ángel, si quieres dar tu teléfono, aquí a los Comefans de Tijuana. No me lo sé. No se lo sabe, pero bueno, aquí un repartidor de los fanáticos del buen comer. Estoy en el hornero Pizza. Esta es la calle Colombia y esta es la Jalisco. Ya me dieron permiso, yo soy cliente de aquí. Algo muy interesante es que aquí puedes traer tu vino. ¿No? Hay una enoteca, los amantes del vino tinto. Luego le hacemos una breve reseña. Miren, ahí está el valero que es un vinazo, se lo recomiendo mucho. Y bueno, vas a entrar aquí al hornero exprés. Hay dos horneros. Está abierto de lunes a sábado, de 12 del día a 10 de la noche. Y los domingos, de 12 del día a 10 de la noche. Es igual, ¿no? Entonces entras y vas a ver aquí que la pizza está hecha al horno. Es horno de gas, pero, no trae leña, pero el cocimiento de la pasta es muy delicioso. Y mira, esta es la carta. El día de hoy decidí pedir una fugaceta. La fugaceta es una pizza que lleva, es especial, lleva queso mozzarella, cebolla blanca, aceite de oliva, orégano, jamón serrano, el proscrito y pimiento morrón rostizado. Entonces vamos a ver qué tal está. Es la primera vez que la pido, aunque ya soy cliente de aquí. Toda la carta se la recomiendo. La de dati, la de camarones enchilados, la de chorizo argentino. Todas son deliciosas. Y están las pastas. Yo pedí una ensalada que lleva pera y queso roquefort. Esta ensalada, la vamos a hacer en el canal de Comefans. Lo único que te podría pedir, si eres tan amable, que me des tu manita arriba y lo compartes. Esta ensalada lleva espinacas, peras caramelizadas, un queso que se llama roquefort, unas nueces que están tipo garapiñadas y un aderezo de mostaza y miel. Y bueno, aquí lo interesante es que te sirven tu vinito tinto, si eres enófilo o amante de los vinos, tu vino blanco también. Y bueno, aquí este restaurancito, pues es muy tradicional. Creció, los baños están muy limpios. Ahorita como que no hay mucha gente, pero vamos a calificarlo. Y te invito aquí, amigo Comefans, al hornero express de la colonia Cacho. Pues amigos, Comefans, estoy con Marina. Salúdanos, Marina. Platícanos qué nos trajiste hoy, Marina, por favor. Ahorita tenemos la jugaceta especial y una ensalada de pera. A ver, primero platícanos de la pizza. La pizza tiene cebolla que está con aceite de oliva, el queso mozzarella. Y como es especial, la especial tiene morrón rostrisado y prosciutto. ¿Qué es este? El prosciutto es jamón serrano. El jamón serrano, como todos lo conocemos. Y aquí tenemos la... Ahora platícanos de la ensalada. Son ensaladas espinacas con fresa, con una derecha de mostaza y queso arrecojón, con pera cabana melizada y las nueces. ¿Cuánto cuesta esta? Esta ahorita está en 160. 160. ¿Y esta pizza cuánto nos cuesta? En 180. En 180. ¿Tú qué eres así? Bueno, ya vas a ser comefans del canal. ¿Tú cuál te comes aquí? Si vienes con tu familia y dices, vamos a pedir esa. La de pesto. ¿La de pesto? Sí, esa es nueva. De hecho, es nueva en el melón. La de pesto. Está muy buena, la verdad. ¿Esa qué lleva? ¿Pollo? La de la derecha del pesto. En lugar de tomate le ponen pesto. No, el pesto viene abajo, abajo no tiene nada, solo la mozzarella, el pollo y luego la de la derecha del pesto. Y después viene tomate seco, tomate seco y queso de carne. Pues no trae lo rojo, entonces como esta. No, igual esta no tiene salse de tomate. Esta tampoco trae salse de tomate. Solo aceite de oliva. Ok, ¿puro aceite de oliva? Sí, esta sí. Hay diferentes que tienen la parte de abajo, aceite de oliva y otras que tienen solo aceite de oliva. Sí, si no se roba el sabor del pesto, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿tú recomiendas la de pesto con pollo? Sí. Esa es la que cuando dices a tu mami, le vamos a comer en el hornero. La que llevo a mi casa. O la que te llevas a tu casa. ¿Y de las ensaladas, cuál pides? La césar. La césar porque tiene una derecha muy diferente o la griega, que es una embulsión de limones. Ok. Entonces, platícanos un poquito de la griega, que no la vimos ahorita. La griega es la que tiene los ingredientes. Es con lechuga, tiene aceitunas, tiene morrón. Cebuya morada. Cebuya morada. Tiene un queso. El queso feta. Un queso feta. Porque es griega, ¿verdad? Sí, y tiene la emulsión de limones. ¿La emulsión de limones viene fusionada con aceite de oliva? Sí, eso es lo que para mí viene de producción. De producción que está. La otra sucursal, que es la matriz, está en Boulevard Salinas, ¿verdad? Sí, ahorita la que tenemos en producción, que es la que nos manda todo, es la de Otay. La de Otay. ¿Ya son tres sucursales entonces? Sí, Otay. Expres, hay tres. Es Otay, Hipódromo y es la Cache. Ok, la Cache. Y está el restaurante. El restaurante es el que está en Boulevard Salinas. Entonces, ya son cuatro. Sí. Ok. ¿Algo que quieras decir a los amigos como fans? Nada. ¿Nada? ¿A qué horas abren? Abrimos a las 12. A las 12. ¿Y a qué hora cierran? A las 10. ¿Alguna red social? Este, Horneros Press. Horneros Press. Y pueden ser sus pedidos por teléfono y nada más pasas, ¿verdad? Por teléfono, pasar a recoger aplicaciones de nuestro restaurante. Ok. Uber, títico, rato. ¿Cuál es el teléfono? El teléfono, no lo sé. No se lo sabe, pero bueno. Amigos como fans, pues ya, ¿nos repites tu nombre? Marina. Marina, pues ya es una nueva come fans. Espero que vea el video. Manita arriba, comparte y nos vemos a la próxima. ¿Cómo, cuándo y dónde? Aquí, en el canal de Los Paráticos. Gracias. Amigos, como fans, pues ya oyeron a Marina. Vamos a probarla. Ya la describió ella. Miren, esta es una pera dulce o caramelizada. Le agregan un poco de queso feta. Y estas ensaladas, yo te recomiendo siempre cuando uses la espinaca, utilices frutos dulces para que haga un contraste. Porque la espinaca no es tan rica en agua como la lechuga. Entonces, vamos a probarla. Yo te digo qué tal está. Realmente una delicia. Yo te voy a recomendar algo para que hagas esta ensalada. El aderezo de miel ya está en mi canal, por si lo quieres ver. El aderezo de mostaza dulce o con miel. Es muy sencillo. Esta ensalada, yo te la voy a recomendar mucho. Si no tienes la posibilidad de hacer las peras dulces, porque las puedes hacer tú mismo. Las hierves y haces esta ensalada muy rica y muy fácil. Lo que yo te recomiendo es que puedes comprar una lata de peras en almíbar. El queso feta le da un sabor muy exquisito. Y hay una combinación de sabor dulce con salado. Vamos a probar la pizza y te sigo reseñando. Pues en conclusión, amigos comer fans. Aquí reportando desde el hornero express. Les puedo decir que no tienen los cinco tenedores, pero sí tienen cuatro tenedores y medio. La pizza del día de hoy, que se llamaba, mira, es para dos personas. Fue una pizza fugoseta. Y lo diferente es que no te la entregan con la típica salsa de tomate abajo. Lo que estuvo abajo fue el aceite de oliva. Un toque muy exquisito de orégano con la cebolla. Que la hizo ver muy italiana. Y pues, como te vuelvo a repetir, sí es de las mejores pizzas de Tijuana. Muy recomendable. No es de plato de oro, no es de cinco tenedores. Pero sí es un cuatro tenedores y medio. Reportando aquí para el canal de los fanáticos del buen comer. El Comefan número uno. ¿Cómo, cuándo y dónde? Aquí, en Comefans. ¡Gracias! ¡Gracias!